Bueno, de la vieja guardia, vamos a ver si te siento esta pista, compadre, que te va a ver, esto es para bailar y gozar, encendido, pero arrateado. ¡Sandido Díaz! ¡Michael, quiero hablar contigo! ¡Para la gente de Villajuana! ¡Sigue para el Carrizo! ¡Oye, que es Sardíaz! Y ahora con vida nueva, ¡Atajando! ¡Viste el grupo! ¡Viste la vieja me va, pa' Nueva York! ¡Viste la vieja me va, pa' Nueva York! Si no es con mi pipa me voy, que yo no voy ¡Viste la vieja, pa' Nueva York! Si no es con mi pipa me voy, no voy Si no es con mis pipas, no es hoy no Ay, mambo, 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 mambo Mambo Represión, Aurecia Vamos, dice Francis ¡Adiós! Diste que llegan, soy de maldita Diste la vieja, soy de la madrugada Si no es con mis pipas, que yo no quiero nada Si no es con mis pipas, que yo no quiero nada Diste la vieja, voy pa' Nueva York Diste la vieja, voy pa' Nueva York Si no es con mis pipas, me voy no Si no es con mis pipas, me voy no Ay, mambo, mambo, mambo Mambo, 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 mambo ¡Oye! ¡Adiós! ¡Vinito! Nelson Gil Y los tigres de Buenos Aires me dicen Que no es con pila, ¿no? ¡Rami! Y es que la pila no es suficiente Es con batería Batería con energía nuclear Mis socios ¡Adiós! ¡Vinito el truco! ¡Lubi, Lubi! ¡Lubi! ¡Lubi, Lubi! ¡Lubi, Lubi! Más cánselas ¡Viva! Willy, Willy Jochi, de la gente de Honduras, encendido o arrepiado Y Robert también ¡Viva!